La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del jueves 29 de septiembre del 2016 El Tribunal Segundo de Sentencia absolvió al abogado Mario Calderón Castillo quien era acusado del delito de extorsión agravada y extorsión tentada en perjuicio de Enrique Reis A Calderón se le acusaba de extorsionar a Enrique Reis por 29 millones de dólares La juzgadora se basó en la incomparecencia de la víctima la que era fundamental para establecer dicho delito Así también no se contó con la comparecencia de ninguno de los 12 testigos ofertados por el Ministerio Público Fiscal La jueza manifestó que hubo una cantidad de pruebas documental presentadas tanto por la Fiscalía General de la República como la querellante Pero, por ser copias, no tenía ningún valor probatorio El Juzgado Séptimo de Paz decretó instrucción formal con detención contra Fernando Danilo Martínez Salmerón Rodrigo Alfredo Parrilla Ramírez y Juan Emanuel Siliézar acusados de homicidio agravado en perjuicio de un joven de 19 años Datos de requerimiento fiscal establecen que el hecho ocurrió el pasado 30 de junio del 2016 en un parque de la colonia Terranova del barrio San Jacinto de esta capital cuando la víctima se encontraba departiendo con un joven a quien atacaron con arma de fuego hasta quitarle la vida El Juzgado Séptimo de Paz decretó instrucción formal con detención provisional contra Manuel de Jesús Vázquez Hueso acusado de tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y disparo de arma de fuego en perjuicio de la paz pública, la vida y la integridad física de las personas El sujeto fue detenido luego de una llamada de emergencia a la Policía Nacional Civil notificando un disparo en el mesón en la colonia Ferrocarril de San Salvador Cuando los agentes se presentaron al lugar, identificaron a una menor de edad lesionada producto de un disparo que, según la madre, el acusado propició cuando intervino en una discusión verbal y física con otros vecinos del lugar Se estableció que la menor fue lesionada por accidente, por lo que no se presentaron cargos de lesiones culposas El Juzgado Especializado Instrucción B instaló la audiencia preliminar contra 36 imputados acusados por agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública La diligencia está señalada para dos días y se espera que la resolución se dé a conocer mañana Datos de la investigación señalan que los hechos se registraron en el sector de la comunidad Cecilio del Valle ubicada a un costado sur de la colonia Escalón y calle El Mirador de San Salvador Los procesados presuntamente se dedicaban a la venta de drogas, hurtos, homicidios agravados y extorsiones De acuerdo a la investigación hecha por las autoridades, se trata de una estructura compuesta por soldados, colaboradores y palabreros Los imputados fueron capturados en octubre del año pasado De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en el acción